Amigos, bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y estamos en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica para informarles todo lo que acontece en la región y el mundo a esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde recientemente la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, la ANPDH, presentó un nuevo informe del registro de muertos en Nicaragua en medio de las protestas antigubernamentales registradas desde el 19 de abril de este año. Como ven en pantalla, tras 137 días de crisis sociopolítica, la ANPDH indica que ya suman 481 los muertos a raíz de la represión y la violencia que se ha registrado en el país. También registran 3.962 personas heridas, 98 lesionados con daño permanente. Indica que llega a 1.338 el número de personas secuestradas o detenidas ilegalmente por grupos armados no autorizados y 123 de estos presos han denunciado haber sido severamente torturados. De estos, por intervención de los grupos pro derechos humanos y la iglesia, han sido liberados 472 ciudadanos. La ANPDH confirmó que sigue en monitoreo constante e investigando cada caso y procesando legalmente cada denuncia de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas en Nicaragua. Bueno, y les contamos que el presidente Daniel Ortega negó que en Nicaragua hayan presos políticos. En una entrevista a una agencia de noticias extranjera, el presidente Ortega justificó la detención de opositores y estudiantes aduciendo que los capturaron por delitos contra el pueblo, no por ideología o pensamiento político. También negó la existencia de grupos paramilitares. Ortega declaró que para él está claro que el gobierno de Estados Unidos y el narcotráfico estarían detrás de la hostilidad y la violencia en el país. Y la sociedad interamericana de prensa emitió una alarma por Nicaragua denunciando que la prensa independiente está bajo asedio. La SIP indica en un comunicado que en Nicaragua las libertades y derechos esenciales son vulnerados como consecuencia de una campaña de agresión sistemática continua y creciente por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. La sociedad interamericana de prensa advierte que en Nicaragua está en juego la vida, la seguridad personal, la libre expresión, opinión y reunión, ante lo cual nadie puede quedar indiferente. Indica que en esta etapa de violencia, los periodistas y medios independientes y los opositores y críticos al gobierno son un objetivo gubernamental y de grupos paramilitares protegidos por el Estado. La SIP responsabiliza al gobierno de Daniel Ortega de la integridad y la vida de los comunicadores sociales que arriesgan su vida por la veracidad de la noticia y la defensa de la democracia que son valores fundamentales del ejercicio de la profesión del periodismo. Bueno y también desde la clandestinidad estudiantes relataron a nuestra cadena aliada La Voz de América la situación de amenaza y persecución que viven ellos y sus familias desde el inicio de la crisis en Nicaragua. Algunos de ellos buscan refugio durante las fronteras del país para evitar los hechos de violencia. La intención de ellos era matarnos a todos. Toretto, Cortado, Murdoch son los alias de algunos de los estudiantes nicaragüenses que protestaron y lucharon en los últimos cuatro meses para pedir un cambio político en Nicaragua. Ahora que las protestas fueron violentemente reprimidas, estos estudiantes se han visto obligados a vivir en la clandestinidad y a esconderse para evitar los tribunales y la cárcel. Ellos dicen que empezaron la lucha porque vieron sus derechos violados, su patria en peligro, sus amigos asesinados. A mi amigo le dio una bala en la cabeza y cayó así prácticamente en mi brazo y desde eso yo no me puedo ir, dije. O sea, aquí me quedo, acaba de morir mi mejor amigo de toda la vida, me crié con él y simplemente lo mataron por salir con un cartel a decir libertad. Los opositores que salieron a las calles y enfrentaron al gobierno ahora son buscados y se arriesgan hasta 25 años de cárcel si fueran procesados. Una situación que ellos llaman cacería de brujas, mientras el presidente Daniel Ortega los define como golpistas terroristas. Él pone ese término a nosotros para que sus seguidores digan que si realmente somos un delincuente, unos criminales, unos terroristas y nada que ver, porque nuestras armas simplemente fueron a San Mortero y Molotoc. Nosotros todos lo estuvimos manifestando. A pesar de que algunas universidades se volvieron a abrir y para el gobierno, la situación en el país se regresó a la normalidad, muchos estudiantes que manifestaron tienen miedo de regresar a sus estudios como si nada hubiera pasado. Tienen una lista, nos tienen circulado y si vamos nos pueden llevar presos, nos pueden llevar al chipote, a torturar, entonces realmente es un peligro realmente. Quien está escondido está obligado a mudarse cada dos días para evitar que lo detengan, buscando lugares seguros sin espías. El miedo, sin embargo, es también por sus seres queridos, que fueron amenazados como la madre y el hijo de Torreto, solo para convencerlo de que se entregara, dice, para evitar represalias contra ellos. Solo un gobierno tan genocida es capaz de amenazar a una familia, a un niño inocente, a una madre, por querer capturar a una persona. La persecución, denuncian, ha sido tan fuerte que muchos estudiantes salieron del país hacia Costa Rica, temiendo por sus vidas. Y en la frontera algunos, como Murdoch, señalan que fueron detenidos y violentados por militares. Y nos comenzaron a golpear, y nos desnudaron y nos siguieron golpeando. A las muchachas las metieron también en un cuarto, y igual las desnudaron y ellas, pues, estaban pidiéndoles que no le hicieran nada. Y a otro amigo le dieron con la parte de atrás del aca en el estómago, y simplemente nos dijeron que si volvíamos nos iban a enterrar. Los estudiantes entrevistados por La Voz de América aseguran que las protestas continuarán sin miedo y que Nicaragua no se olvidará de lo que pasó. A pesar de la clandestinidad, la fuga del país y la persecución, ya están planeando regresar y volver a la lucha. Ya di mi vida una vez y estoy dispuesto a dar mi vida por el futuro de todos los jóvenes nicaragüenses, todos los niños, de mi hijo, de toda la sociedad civil, para que toda esa juventud que viene creciendo no pase y no viva lo que nosotros, ahora los jóvenes en la actualidad, estamos viviendo. Sin embargo, para el gobierno de Daniel Ortega, es necesario llevar frente a la justicia a los manifestantes, acusados de haber comenzado la violencia, no el gobierno. Bueno, y luego de dos detenciones preventivas el mismo día, el maratonista que protesta corriendo por las calles de Nicaragua, Alex Manegas, informó que fue liberado por la policía, cuyos funcionarios le advirtieron que tomarían medidas más fuertes contra él si sigue corriendo por una Nicaragua libre. Que tenía derecho a correr en la calle, que no andaba haciéndole daño a nadie, que andaba por la paz, porque yo ando por la paz y este es un símbolo, le dije yo, este es un símbolo, el color blanco es la paz, yo quiero que estemos todos los nicaragüenses en paz y que no siga esta matanza, eso es lo que ando pidiéndole, y desde luego ando solo, le dije yo, me llevaron hacia el chipote, amenazándome que me iban a amarrar un hierro en los pies y que me iban a tirar a la laguna, aunque me tiré sin nadar, yo no sé nadar, me voy a ahogar, aunque no me amarré, le dije yo. Hermano, yo no soy hermano tuyo, que para papá vivía hasta el porcual, solo hubo uno de todos los policías, uno fue el que me trató por decir así entre comillas, y él, traí todos los demás verbalmente y físicamente, y eso que venían escuchando todo el trayecto, música evangélica. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web, la www.cd24.tv, bien pendientes de la situación en Nicaragua, porque acá en CD24 estamos 24 horas conectados con la información.